Saludos amigos, buenas tardes, tengan todos, les habla Fede Félix, uno de los administradores de esta página Tropical Huracán. Hago este video con el objetivo de llevarles a cada uno de ustedes las actualizaciones más recientes con relación a la formación ciclónica en el Atlántico Tropical. En esta vez vamos a llevar las actualizaciones concerniente al clima en el Atlántico Tropical, Mar Caribe y Golfo de México. Actualmente tenemos una zona la cual monitorea el Centro Nacional de Huracanes. Este sistema que se visualiza actualmente en pantalla. Según el último informe emitido por el Centro Nacional de Huracanes, este sistema pues actualmente cuenta con 10% de probabilidades de evolucionar a un sistema subtropical, mientras que para los próximos días posee 20%. Actualmente este sistema permanece unido a un frente frío y una vez el sistema se sefare del frente frío pues pudiera adquirir características subtropicales. Al menos eso muestra el Centro Nacional de Huracanes en su último boletín. Menciona que este sistema pues está interactuando o va a interactuar con una vaguada y si logra pues separarse por completo del frente frío pues pudiera adquirir características subtropicales. Actualmente tenemos una imagen donde visualizamos el área del frente frío, el cual se encuentra unido este sistema y la cola de este frente frío pues ha provocado chubascos dispersos en lo que es la isla de Puerto Rico y otros lugares también de la República Dominicana. Este es otro otro sistema frontal el cual se encuentra sobre territorio de Estados Unidos y una vez ya para el jueves o el viernes este sistema frontal pudiera moverse hacia aguas del Golfo de México y hacia aguas del Atlántico pues detrás de este sistema viene una alta presión lo cual cuando el frente frío que se encuentre ya en esta área para los próximos días pudiera interactuar con esa alta presión lo que va a provocar en gran parte de la Florida y el canal de Yucatán en la península de Yucatán y el occidente de Cuba y demás islas de esa zona del Caribe puede provocar fuertes vientos en lo que es toda esa área y también en algunas lluvias además de temperaturas agradables procedente de este sistema frontal para los próximos días. Tenemos actualmente una imagen satelital y como se muestra en esta área este es el frente frío el cual pues estamos hablando se encuentra asociado al sistema al cual está monitoreando el centro nacional de huracanes y este es el otro sistema frontal el cual pues va a salir más hacia adelante hacia aguas del Golfo de México. Mientras tanto en el área de Centroamérica tenemos ahí en las costas de Honduras y Nicaragua estos nublados los cuales pues están provocando precipitaciones en gran parte de esos territorios. Recordamos que toda esta área pues se encuentra ya bastante saturada debido a las aguas caídas por los sistemas anteriores que penetraron por esa zona. De igual manera aquí en el área de Panamá y Costa Rica y en las costas de Colombia tanto en las costas Caribe como en las costas del Pacífico se ven gran acumulación de nublados lo que quiere decir que pudieran estar ocurriendo aguaceros en gran parte de esos territorios. De igual manera ya en territorio de Sudamérica sobre lo que es Venezuela y otros países pertenecientes a esa área de Sudamérica también actualmente pues están recibiendo algunas lluvias procedentes de este campo nuboso de esto. Vamos a ver ahora lo que es las temperaturas vemos actualmente que todavía dentro del área del Caribe tenemos temperaturas sobre los 29 grados. Esto implica que cualquier sistema pues que trate de formarse en esta área en cuestión a lo que son las temperaturas pudiera encontrar temperaturas ambientales favorables para evolucionar. En cuanto a lo que es entonces los vientos cortantes estos si no le permiten desarrollarse pero en cuanto a las temperaturas si tenemos temperaturas aún dentro del mar Caribe y toda y toda esta área del Atlántico suficiente para darle vida a cualquier sistema. Esta es la corrida más reciente del modelo americano o modelo GFS. Vamos a ponerla en movimiento y este modelo pues más adelante en el área de las costas de Nicaragua, Panamá y Costa Rica en toda esa área ahí. Este modelo ve ya para a mediados o a principios del mes de diciembre algún tipo de sistema el cual pudiera surgir en esta zona pero recordamos que esto es un pronóstico a muy largo plazo por lo tanto esto no se sabe si pudiera llegar a ocurrir. Vamos a ponerlo en movimiento para que usted vea y esta es el área donde este modelo ve que pudiera surgir algún tipo de sistema aquí tropical atípico es decir fuera de temporada una vez ya culmine oficialmente la temporada ciclónica el 30 de este mes más adelante de ahí pues este modelo está visualizando algún tipo de formación ciclónica en esta área pero actualmente se visualiza en esta imagen un sistema bastante débil por lo tanto vamos a esperar que los días transcurran a ver si este modelo pues persiste en que está en esta área pudiera surgir algún tipo de sistema adicionalmente a ese pues este modelo ve algún tipo de baja presión que se formará en esta área de igual manera también sobre territorio de los estados unidos esta es la corrida más reciente del modelo europeo y en cuanto a esta zona de lo que es el mar caribe este modelo ve algún tipo de vórtice también que pudiera desarrollarse ahí en esta área pero no ve algún tipo de sistema ciclónico definido que pudiera desarrollarse en esta área al menos eso es lo que muestra el modelo europeo en su última corrida no ve un sistema pues al menos desarrollado como ve en lo que es el modelo americano o algún sistema tratando de desarrollarse como lo ve el modelo gfs en toda esta área vamos a ver ahora la corrida de lo que es el modelo cmc vamos a poner en movimiento y como usted ve dentro de esta área también este modelo ve algún tipo de baja presión que pudiera surgir en esa área para los próximos días pero esto es al menos una corrida no vamos a asegurar que esto pudiera ocurrir pero también el centro nacional de huracanes ha mencionado que no se descarta algún tipo de formación ciclónica después de haber culminado la temporada oficialmente el 30 de este mes en cuanto a las lluvias pues los modelos de pronóstico en este caso vamos a ver al modelo americano o modelo gfs ve que ya para el mes de diciembre se pronostica un mes bastante húmedo especialmente aquí en las costas de colombia hacia las costas de nicaragua toda esa área ahí pues este modelo está pronosticando que las lluvias van a ser muy por encima del promedio en toda esa área y vamos a ponerlo en movimiento y como usted ve estos colores que empiezan a surgir en toda esta área esto implica que las lluvias van a estar muy por encima de el promedio en toda esa área aquí visualizamos en lo que es el territorio de panamá actualmente toda esa área y este modelo pues está pronosticando que van a ocurrir aguaceros torrenciales para el mes de diciembre este es lo que visualiza este modelo de igual manera en toda esa área y en las costas de colombia tanto en la costa caribe como en la costa del pacífico vamos a ver ahora la corrida del modelo cmc en cuanto a lluvias también se refiere y vemos que este modelo de igual manera que el modelo americano también está pronosticando que pudieran pues ocurrir abundantes precipitaciones en toda el área de del sur de centroamérica en toda esa área de igual manera para los países también de suramérica este modelo ve que pudiera incrementarse la actividad de lluvia en gran parte de todos esos territorios mientras tanto en el área de lo que es nicaragua y honduras este modelo también ve que la actividad de lluvia pudiera incrementarse pero no con la misma intensidad que se visualiza en esta área ya para el área del caribe pudieran ocurrir lluvias pero no con la misma intensidad que se pronostica para el área de panamá costa rica y la zona de colombia tengan todos un feliz resto de la tarde fede feliz estuvo con ustedes